Atención con esta noticia, pues los agricultores podrán adquirir maquinaria agrícola gracias al lanzamiento del plan Mecanización del Campo por parte del Ministerio de Agricultura. Los beneficiarios también serán capacitados. El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, lanzó el plan de Mecanización del Campo Agrario. Este plan brindará facilidades crediticias a los agricultores para que puedan adquirir tractores o maquinaria agrícola. Conseguir los implementos agrícolas para los pequeños productores, una línea de crédito muy blanda de 50 millones de soles, donde los pequeños productores puedan tener los implementos agrícolas. La compra de tractores permitirá tecnificar la producción agrícola, con lo cual se busca mejorar la calidad de los productos. Los agricultores accederán a estos créditos de manera individual o asociados. Este plan permitirá también que los beneficiarios de este crédito reciban capacitación técnica, así lo indicó el ministro de Córdoba en el lanzamiento del centro de acopio de productos e insumos agropecuarios de la Sierra Central, conocido como Estación Colpa, que está ubicado en Huayucachi, Huancayo. Gracias. Gracias. Gracias.